Hoy día les voy a contar una situación bien vergonzosa que me había pasado cuando recién llegué a Perú y no hablaba prácticamente nada del español. Y que yo amo verdaderamente de este país. Son las 2 de la tarde y recién está llegando el agua poco a poco. Tengo el arroz verde de ayer, entonces lo vamos a comer con este atún. Este va a ser nuestro almuerzo en las condiciones extremas. Y yo me preguntaba... Y entonces un día nuestro grupo debería preparar un proyecto. Nuestro grupo estaba compuesto de 4 personas. Y yo le pedí ayuda a mi esposo para que me escribiera un speech. Lo que yo debería hablar, no mi parte. Mi esposo me ayudó, yo memoricé esto. No sabía cómo hablar bien y todo. Entonces él me ayudó, yo memorizo mi speech. Salimos a la pesada, a nuestro grupo. Yo debería comenzar a hablar. Y de repente la profe comienza a hacer algo. Entonces sí pregunta... Ah, ¿tú quién eres? Jesús. Ok, check. Tú, Anastasia. Tú, Carla. Tú, Shirley. Ok, comiencen. Y yo comienzo a hablar así como lo memoricé, ok. Porque yo no podía cambiar nada. Si no hubiese olvidado todo lo que debería decir. Y entonces comienzo a hablar y digo... Buenas tardes, estimados. Y nuestro grupo está compuesto de Jesús, Carla, Shirley y quien les habla, Anastasia. La profe estaba así con una cara rara. Yo tenía miedo que la gente de todo el salón iba a sonrir, orir o algo, ¿no? Porque esto podría afectarme. Yo podría olvidar todo lo que debería decir. Pero gracias a Dios nadie se rió, todos estaban mirándome con una cara seria, no pasó nada. De ahí a cuando salimos del salón, los chicos de mi grupo, de estas cuatro personas, ¿no? Que éramos presentando un proyecto. Me dijeron, ay, Anastasia, y la profe ya dijo quién es quién y tú comenzaste a repetirlo. Ojalá que no nos bajen la nota. Pero todo pasó bien. Amigos, son las 2 de la tarde y recién está llegando el agua poco a poco. Pero no sabíamos si iba a llegar o no. Así que Alejandro se fue, compró dos atunes. Para no ensuciar platos, no, nada. Porque recién puse a lavar todo después del desayuno. Y aquí tengo el arroz verde de ayer. Entonces lo vamos a comer con este atún. Este va a ser nuestro almuerzo. En las condiciones extremas. Amigos, a pesar de que no soy la amante de los microondas porque son malos para la salud, voy a calentar el arroz en el microondas. ¿Ok? Una excepción para hoy nomás. Se los prometo. Aquí les muestro nuestro almuerzo. Vamos a agregar el limón al atún. Para que salga más rico. Amigos, ¿qué tal les parece nuestro almuerzo? Escríbenos en los comentarios. Y que yo amo verdaderamente de este país. Qué cosa me gusta, ¿no? Y, ¿saben en qué cosa pensé? En palta. Me di cuenta que de repente yo amo muchísimo la palta. Y cuando yo vivía en Turquía, era un poco complicado conseguir la palta. No la vendían durante todo el año y estaba cara. Costaba como de 4 a 5 soles la unidad antes, ¿no? En 2017. En Rusia sí la vendían. Así en las tiendas. Como aquí, por ejemplo, hay Plaza B, Totos. En Rusia también hay ese tipo de tiendas. Y ahí sí vendían y las faltas eran de Kenia. Y creo que hasta costaban menos que en Turquía. Pero ya no me acuerdo el precio. Pero siempre eran verdes. No es como aquí que la compras y ya puedes comerla de frente. Hay verdes también, pero allá siempre eran verdes. O sea, tienes que comprar, guardarlas, como mínimo por una semana, en un lugar oscuro. Y esperar hasta que esté madura. Y esto no me gustaba. Y entonces yo dije, bueno, me encanta que aquí tenemos las faltas. Que aquí hay muy buena carne. Porque después de haber regresado de Turquía. Cuando yo ya pensando en un restaurante de carnes que me gustaba mucho. Que se llama Günaiden. Günaiden en turco significa buenos días. Y también es una red de los restaurantes de carne. También hay muchas cosas allá. Muchas comidas. Pero especialmente antes me encantaba la carne de Günaiden. Entonces, esta vez que estuve en Antalya, en febrero de este año, me fui a este Günaiden. ¿No? Porque me moría por comer la carnecita de Günaiden. Llego allá, comí varios cortes de carnes y estaba decepcionada. ¿Saben qué cosa extrañaba? Este restaurante de Perú que se llama Long Horn. Especialmente me encanta la picaña de allá. Entonces yo dije, por Dios, en Turquía ya no hay la carne así como en Perú. En general, en Sudamérica, las carnes son muy ricas. En Argentina, en Bolivia, en Porto Alegre, que es una ciudad brasileña. En el sur de Brasil, también las carnes son muy buenas. Y en Perú también, este restaurante, me encanta. Poco a poco también les voy a contar las cosas que me gustan de Perú. Vamos a enfocarnos en lo positivo para atraer más y más y más. Amigos, aquí está otra cosa que amo de Perú. Son los mangos. Me acuerdo que cuando vivía en Turquía, compraba un mango de vez en cuando porque estaba bien caro. Y no sé, hay otras frutas, verduras, otras comidas que son ricas y baratas. Pero especialmente el mango, creo que es importado. No sé, puede ser que es de Perú. Y entonces, lo que me gusta de aquí es que puedo comprar mango en cualquier momento. Que lo venden por todos lados. Aquí es bien barato. Y ahora ni siquiera lo como. Lo como rara vez porque ya me olvido que es tan accesible aquí. Hay que disfrutarlo, hay que comerlo. Bueno, pero cuando de repente pienso en ello y digo, ay, qué lindo que aquí hay mango y es barato, rico y es por todos lados. Me encanta. Aquí pelé, corté un mango y lo voy a disfrutar. Es muy normal y muy común para Perú. Qué rico. Huele muy bien. Si agrego mango a la avena, no necesito agregar nada, ni azúcar, ni miel, porque ya toda avena va a estar dulce. Amigos, ya es otro día y les muestro nuestro desayuno. Hoy día tenemos estas frutas, las manzanas, es lo que nos queda. Tenemos que ya hacer el mercado. Aquí estoy remojando los frijolitos para prepararlos para el almuerzo. Y entonces el desayuno de hoy es avena con leche, como siempre. También ya agregué la mantequilla. Miren qué rico desayuno y saludable. Chicos, este es el almuerzo de hoy. El arrocito que ya lo preparé con mantequilla y ajo. Y aquí tengo tomates rallados con aceite de oliva, cebolla y sal. Aquí vamos a agregar los frijolitos que ya los herví. Agregue los frijolitos, mezclé todo. Y ahorita agregué el agua de la tetera. Agua hervida. Miren qué rico. Me encanta el olor, por Dios. Qué rico es este plato. Bueno, es para el invierno para calentarse, pero ya que tenemos aquí el aire acondicionado prendido, ya sentimos la Navidad. Chicos, quería decirles que yo siento la Navidad en Perú en junio, julio y agosto, cuando hace frío. Vamos a exprimir un poco de limón a nuestros platos. Chicos, quería mostrarles el enjuague que uso. Es para los dientes sensibles y esta pasta dental. Senzodin repara y protege. Alejandro compró un quique de zanahoria de Starbucks y lo trajo. ¿Para qué lo comamos? En casa con el cafecito como un postrecito.